¡Hola mundo de YouTube! Bienvenido una vez más aquí a este canal. Yo soy Glory por si no me conoces y te estoy invitando desde ya a que pinches aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, que así me ayudas muchísimo. Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada por aquí. Y ahora sí, empezamos. Hoy vamos a hablar de las tradiciones de los cubanos para recibir el año nuevo. Cada cultura y cada país tiene sus formas propias para despedir el año viejo y recibir el nuevo entrante. Este momento se asume como un momento de cambio, de reinicio, de reinvención, de proponernos nuevas metas y nuevos logros. Y Cuba tiene sus propias tradiciones para despedir el año viejo. Vamos a empezar por lo más conocido. 1. La tradicional cena de fin de año cubano. La cena de fin de año es el punto clave y principal en la celebración del fin de año cubano. ¿Qué no puede faltar? Pues la comida típica y tradicional. El con gris, el cerdo asado, la yuca con mojo, la ensalada, de lechuga, de tomate o de cualquier vegetal de estación. Como postre solemos comer los anhelados turrones de almendra, de alicante o la yema tostada. Y la guinda del pastel, un vino o una sidra para brindar a las 12 de la noche. 2. La vuelta a la manzana con una maleta. En Cuba no es el único país donde existe esta tradición, pero sí las familias cubanas salen a las 12 de la noche a darle la vuelta a la manzana con una maleta vacía y esto promete un año lleno de viajes, sobre todo al extranjero. 3. Tirar un cubo de agua a la calle. En Turquía tiran frutas a la calle, en Cuba se tira un cubo de agua. Esta costumbre significa sacar todo lo malo de nuestra casa y de nuestras vidas. Mucha gente lo tiene preparado desde las 11 y media de la noche para apenas suenen las 12, salir al balcón y mojar la calle. 4. Quemar un muñeco. Un muñeco hecho con ropas viejas y relleno de paja puede tener el aspecto más loco y divertido. Cada familia lo hace a su gusto y estos pueden ser muy creativos y originales, desde ponerle un tabaco en la boca, un sombrero de yaray o hasta sus partes íntimas. Lo importante es hacerlo lo más creativo y original posible y este acto simboliza el fin de un ciclo y el comienzo de otro, que se espera que sea próspero. 5. Vestir de rojo. Como estos aretes. Y el que tenga algo rojo, que lo saque. Así reza una canción cubana. La relación con el color rojo está vinculada a diferentes motivos. Algunos creen que es lo calientes que somos los cubanos y no precisamente por las altas temperaturas. También simboliza la buena fortuna o la suerte en el amor. El rojo y el negro están también vinculados a el heguá, deidad yoruba, que promete abrir los caminos y traer nuevas oportunidades. Pero más allá del motivo que cada cual escoja, es muy típico ver a los cubanos vestir algo rojo por estas fechas. 6. Dinero en el zapato. Muchísimas tradiciones alrededor del mundo están vinculadas con la fortuna económica. Y en Cuba, ¿esto no puede faltar? Se cuenta que hay quien sostiene un billete en el último minuto del 31 de diciembre y apenas suenan las 12, pues lo coloca en su pie. Sí, bien pegadito al talón. No sé si el ritual funciona o no, pero no cuesta nada intentarlo, ¿no? La fiesta cubana con salsa y con reggaeton. La música es parte de la cubanía y esencia del cubano. Por eso, en toda fiesta cubana y más en fin de año, ya sea la fiesta más suntuosa o más pequeña, no puede faltar la salsa. Sí, con los temas clásicos de los bambam, Alessandra Abreu y Habana de Primera, Adalberto Álvarez y Susón, entre otros. También hay quien prefiere la rumba o el reggaeton, pero lo cierto es que en estas fechas la música cubana adereza todas las casas. Y si hay un roncito, una cervecita o un vinito cerca, pues mucho mejor. Y también, un buen jueguito de dominó nunca viene mal. Cada año la televisión cubana prepara un programa especial para el último día del año. Y en algunas casas cubanas, pues se prefiere ver y esperar las 12 de la noche viendo el programa de turno por Cubavisión, donde no puede faltar ni la música cubana, ni los malos chistes, ni las lentejuelas. En estos últimos días del año es común ver en las calles que todo el mundo se felicita y se desea un feliz y próspero año nuevo. Y a pesar de que las condiciones puedan ser mejores o peores, todos los cubanos agradecen por lo que tienen, por la oportunidad de compartir con sus seres queridos, por celebrar juntos el año nuevo, ya que la fiesta trae mucha alegría. Y de eso se trata la vida. Si te gustó este vídeo, te invito a que le des like por aquí abajito, que así me ayudas muchísimo. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo se viven las tradiciones de fin de año en tu país. Cuéntame qué hacen, qué comen, cómo lo celebran. Y pues nada, para este 2023 te deseo que se cumplan todas tus metas, todos tus propósitos y que sea un año próspero y feliz. ¡Feliz año 2023! ¡Chao!